En las instalaciones del Instituto Mexicano de la Juventud se llevó a cabo la ceremonia de los ganadores de la convocatoria Iniciativa Rumbo Joven 125, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social a través del INJUVE y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Los beneficiarios viajarán a Washington D.C. durante 14 semanas, donde aprovecharán los recursos académicos que proveen The Washington Center y la Fundación de Liderazgo Avanzado, generando una oportunidad para reforzar sus habilidades profesionales en lo social, laboral, cultural y académico de la capital estadounidense. Creo pervientemente en la juventud mexicana y sobre todo en los buenos valores y lo que se ha fundado aquí en México. Yo creo que esto nos da un panorama para que ellos también se preparen, porque yo creo que la educación es el desarrollo de nuestro país y queremos cambiar a México.